Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Una a una tus mentes Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Ni enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú eres tú